hey qué tal amigos cómo están yo espero que todos ustedes estén bien bienvenidos a otro vídeo de este canal dicho canal es su canal y dicho vídeo está dedicado para todas aquellas personas que le llegaron a las indirectas de lápiz consciente si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas que activa la campanita que le des like a este vídeo subo vídeo casi todos los días y así te mantendrás actualizado sobre la música urbana de rd y el resto del mundo obligatoriamente también 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 me puedes seguir en las redes sociales que no está de más pero ya se acabó el momento de publicitar vamos con las noticias comenzamos con lápiz consciente que ha tirado ciertas indirectas en su instagram de manera que se le achaca esas indirectas a su archienemigo dentro de la música urbana que es santiago matías quien es una de las personas que pone a lápiz consciente en la palestra cuando habla dentro de su plataforma eso no hay que negarlo y comenzamos con este primer post el lápiz dice lo siguiente sólo un perro loco sin cerebro se deleita o es fanático de alguien sin ningún tipo de arte talento virtud que pueda ofrecer que te haga crecer soy seguidor de fulano ok pero cuál es su talento él es chismoso y crea controversias bajo duro y culver o lápiz bajo duro y culver muy fuerte muy fuerte y yo creo que este punchline o este verso con tener esa vainita que puso la descripción obligatoriamente no simplemente fue para santiago matías sino que hay muchas páginas de gran controversia y no tienen ningún tipo de talento pero no obligatoriamente sea santiago matías y la gente se lo achaca a los focales perla ahora a continuación veremos otro post de lápiz consciente que dice lo siguiente lápiz consciente dice lo siguiente ellos hablan más de uno que de los artistas que son amigos de ellos hay artistas pendejo vale buenos días abelino es muy picante en las indirectas y son fuertes tú tienes que interpretarlo bien porque él tiene un arte para eso y santiago matías un poquito más directo porque más tarde de esos posts de lápiz consciente él publica lo siguiente ya que lápiz ha mostrado sus números con su nuevo álbum códigos y santiago matías dice lo siguiente santiago matías publica en su instagram la siguiente pregunta porque ahora al papá le importan los números y en la descripción dice lo siguiente cuando tiró el álbum anterior intelli a que erosió los números y ahora habla de números quien nos explica esta guerra política son de las mejores guerras políticas que tiene el género urbano hay que admitirlo uno se tripea mucho con las dimes y directas de lápiz consciente y santiago matías la manera como santiago matías le tira las indirectas medio de burla y las indirectas tan fuerte que tira lápiz consciente ahora continuamos con futura música nueva que saldrá pronto que es la de cancer llamada si me gusta que le voy a traer una parte del vídeo y también de la canción tú te imaginas tú te imaginas que fuéramos tú y yo nada más fuera diferente que te pueda besar ante la gente y no quiero sonar malo pero a la que se te de una forma se aleje aunque eso nunca pase tú así me gustas no sé si serán esos labios que saben lamentar me enamoré sin darme cuenta y tú esperamos que esta canción explote en todas las plataformas digitales ya que lamentablemente no se puede ir a perrear pero si se puede escuchar vía las plataformas digitales y en youtube y esto está demostrando más calidad de la que todos todo el mundo sabía sobre quién ser el que en ser de la nueva es de los artistas que tienen más calidad algún día le haré los mejores punch line de que es el porque también tiene mucho sponsor hay muy bueno es muy bacano muy triplones que en ser tiene mucho talento y otros dos que tienen mucho talento pero antes eran dúo y ahora no lo son son el blanco y el trato el trato oficial con el trato oficial dice en su vista gran pero yo le voy a decir el trato normal el blanco y el trato primero les traeremos un preview del blanco y pensaron que me iba a ir mal y no se le dio y no se le dio una cosa en lo que quiere el hombre y otra en la que quiere dio la que quiere dio ya dios le dio para mí el bloque utiliza el tema de momento de su vida de su actualidad personal o sea que esta canción viene siendo parte de un desahogo que habla sobre su realidad de hoy en día y es que como ustedes saben recientemente terminó la relación con los piquilados y su manejador fanser y quizás quizás se nota o parece no tienen no terminaron de la mejor manera eso lo que se nota y se ha notado entonces seguimos con el vídeo pero ahora le toca al trato el trato tiene mucha oportunidad de demostrar de que tiene talento bueno él sí lo tiene pero siempre le le achacaban al blog que el morenito el de la vocecita porque el bloque tiene la vocecita por el trato yo siento que tiene mucho flow y tiene mucha cosa que da mucho talento que da aunque la gente tengo una mala versión contra él sin conocerlo lamentablemente pero el chamacito se ve que es duro y le mete bien cabrón esta canción promete mucho yo estoy loco porque salga la canción del trato para escucharla y verlo sin él la vocecita y también escucharla del blog y escucharlo sin el trato para saber quién es quién pero los dos son buenos artistas vamos a ver qué dice el público con las dos propuestas que vayan a salir y si tú llegaste a esta parte del vídeo y todavía no te has suscrito te invito a que te suscribas que activa la campanita que le des like a este vídeo y también que me siga en las redes sociales que no está de más y recuerda algo muy importante subo vídeo casi todos los días entonces que te conviene suscribirte a este canal y recuerda que lavarte las manos respetar el toque de queda leer ser mejor persona cada día y nos vemos en un próximo vídeo bye